En libertad quedó Fernando Mendoza, conductor del vehículo que arrolló y mató a Merli Tatiana Faragoso y a su hijo de seis años en la vía Valledupar-Guacoche el pasado 13 de abril. El abogado de la defensa, Rodrigo Pinto, aseguró que su cliente no conducía en estado de embriaguez. En audiencias concentradas de legalización de captura, imputación de cargos y medidas de aseguramiento, esta defensa técnica pudo lograr dejar en libertad a su cliente, Fernando Mendoza, quien era sindicado por parte de la Fiscalía General de la Nación del delito de homicidio culposo agravado. Situación fáctica de este delito que se enmarca en la tarde del 13 de abril en la carretera que conduce del corregimiento de Huacoche hacia la ciudad de Valledupar, en donde se produce un accidente que trae como consecuencia y resultado nefasto la muerte de dos personas, la muerte de la señora Merli Tatiana Fragoso y de su hijo Luciano Fragoso. Es pertinente manifestar por parte de esta defensa que lamentamos el fallecimiento de estas dos víctimas y de igual forma el proceso judicial continúa en investigaciones para esclarecer todos los hechos que acontecen. Pero es pertinente manifestar respecto de múltiples versiones que se han estado por parte de los medios de comunicación y de la familia de la víctima sobre el accidente de tránsito donde estuvo vinculado mi cliente. Primero, se dice que mi cliente estaba bajo los efectos de sustancias alcohólicas, lo cual no es así, conforme a como no lo manifiesta el informe de policía de tránsito y el informe de captura de flagrancia, los cuales están soportados por una prueba de alcoholimetría llevada a cabo por la policía de tránsito. Segundo, la víctima y su menor hijo no portaban los elementos de seguridad y protección como lo son un casco y un chaleco reflectivo. Tercero, es meritorio resaltar que la carretera donde se produjo el accidente es de alta accidentalidad o de alta peligrosidad, puesto que es muy angosta. Cuarto, se ha manifestado por personas que auxiliaron a la víctima y a mi cliente en el momento de la ocurrencia del accidente, que la víctima venía de la ciudad de Bayupar de un compartir o de una fiesta, si se puede decir así. Por lo cual, a esta defensa no le asiste saber hasta esta altura procesal si efectivamente la víctima conducía bajo los efectos de sustancias alcohólicas. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13-C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016.